Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo político, educativo y social busca indagar sobre los desafíos que la pandemia supone para nuestra vida cotidiana y las posibles soluciones que se piensan colectivamente para construir la futura nueva normalidad. Hoy, Adrián Canelotto conversa con Fernando Gordignón, profesor de la UNIPE, doctor en Educación y Comunicación e investigador especializado en temas vinculados con la adolescencia y su relación con las tecnologías digitales. El ciclo este que estamos llevando adelante con conversaciones con distintos especialistas se enfocan centralmente sobre los temas que abrió la pandemia, el aislamiento, las transformaciones escolares y también lo que la pandemia trae en términos sociales o económicos y por supuesto también en términos tecnológicos, que es sobre ese punto que queríamos conversar con vos porque tu trayectoria, tus escrituras van por ese lado. Queríamos, a propósito de esto, conversar contigo sobre la noción de plataforma. El Ministerio está lanzando la plataforma dentro de un programa más amplio que se llama Juana Manso, donde está la idea de tener una plataforma propia, de que esa plataforma sirva para prestar una serie de servicios educativos a las escuelas de todo el país, pero como hablábamos recién antes de empezar, a veces la noción de plataforma parece clara, pero no lo es tanto. Así que quería empezar preguntándote eso. Bueno, ¿qué es una plataforma y qué es una plataforma educativa? Bueno, primero, en esta suerte de cisne negro que ha acontecido en el mundo, desde los gobiernos, desde las sociedades, una de las prioridades fue continuar la educación en lo posible y con lo que se podía hacerlo en distintos casos. En esta recreación del aula, si se puede decir que se recrea, los más afortunados, aquellos que han dispuesto de conectividad y pantallas en sus hogares, han podido acceder a una educación mediada, en gran parte soportada por lo que se dice genéricamente plataformas. Y acá no hablamos únicamente de una aplicación, sino cuando hablamos de plataformas hablamos de un conjunto, de una variedad, de una amplitud de aplicaciones que ayudan a soportar esa educación mediada, a llevar adelante, más que nada. En particular, puede ser que tengamos plataformas puras del sector educativo, donde se construyen campus, donde se construyen aulas virtuales, como el ejemplo típico de las plataformas Moodle, muy comunes en las universidades, o desde el mercado, plataformas tipo de cursos masivos abiertos en línea, los famosos MOOC para la educación, donde hoy la mayoría de ellos son pagas por los usuarios, hasta un conjunto de otras plataformas que no necesariamente tienen el fin educativo, pero se usaron para la mediación, como por ejemplo Whatsapps, para enviar y recibir textos, para realizar conversaciones entre docentes, entre estudiantes, o YouTube, como una plataforma para publicar y también para acceder a información, muchas veces relacionada con la clase, o plataformas del tipo videoconferencia, como las que estamos utilizando, Zoom, Jixi. El tema es que la mayoría de las plataformas que he nombrado y que utilizamos también a lo largo del día para muchas otras cosas, tienen un fin comercial. Por más que estén en distintos sectores, por ejemplo, Uber en el sector transporte, Mercado Libre en el sector de compra y venta, o Whatsapps en el sector de comunicación personal. Todas esas tienen un fin comercial. Y además de ese fin comercial, están operando sobre un sector determinado. Eso hace que su negocio no es único, puede ser múltiple, sus ingresos pueden venir de distintos lados, como ser cobrar a usuarios por el servicio, en el caso de Mercado Libre, por ejemplo, que cobra a los vendedores, un porcentaje, o a Spotify como plataforma que nos cobra por el servicio de música, o puede ser que no cobre a los usuarios, dando esa sensación de gratis de acceso al servicio, pero a cambio de ello, está cobrando a otras personas, a otras empresas, por ejemplo, por insertar publicidad, publicidad personalizada, como es el caso de Google, YouTube. Entonces vemos que acá hay un vario pinto, hay una cosa muy amplia, que tiene que ver con cómo se está redefiniendo el mercado, cómo se está redefiniendo el capitalismo informacional. Y en las plataformas se está encontrando las nuevas fábricas de este momento. O sea, bueno, ¿cómo esto engarza con la educación? Engarza en el tema de que todas estas plataformas con fines comerciales, por un lado, sus algoritmos son el lado opaco, los algoritmos, los programas que las controlan, que las hacen funcionar, son el lado opaco, son el lado donde hay falta de transparencia. ¿Por qué? Porque ese es su mejor secreto guardado, es el secreto comercial. Nadie va a decir, este es mi técnica para, por ejemplo, seleccionar usuarios, para construir un muro de Facebook, o para darte la lista de resultados en Google ante una consulta que hagas. Entonces, esa opacidad, en el fondo, tiene que ver con fines netamente comerciales, que a veces chocan contra los intereses de servicio de los usuarios. Ese es un primer punto a tener en cuenta. El otro punto a tener en cuenta, está relacionado con que todas las acciones de los usuarios, que realice mientras navega, más todos los datos que el usuario deposite en la plataforma, pasan a ser datos que potencialmente pueden ser procesados y comercializados. Entonces, también hay otra parte ahí que es opaca, hay otra parte que a veces no es deseada, cuando estamos hablando de temas como la educación del ciudadano, la formación del ciudadano, la educación pública. Entonces, ese aspecto que algunos llaman la dataficación, es otro aspecto que no es deseable en la educación pública. Por eso, decimos y celebramos que muchos docentes hayan tratado de reconstruir esta aula con recursos que hayan explorado, que hayan estudiado, que hayan compartido con sus pares. Celebramos que hay una intensidad de exploración por parte de los docentes para esta suerte de continuidad pedagógica. Ahora, lo que decimos, lo que tratamos de advertir, es que para el futuro cercano, para el retorno a las aulas, esta exploración no va a ser en vano, esta exploración va a tener frutos en el replanteo de las prácticas docentes, estimamos eso, vemos que va a pasar eso, pero también necesitamos que las herramientas que utilicen sean herramientas menos espacas, más transparentes, por un lado, pero por otro lado, que sean herramientas que querramos construir nosotros como sociedad de educadores, que ese es el otro tema. Esas herramientas, los usuarios, en general, solamente publican contenidos y configuran pantallas. No hay decisiones acerca de qué cosas quieren hacer o sugerencias de cómo se van a hacer esas cosas, porque todo lo que haga una plataforma está definido asimétricamente por los dueños del negocio. Entonces, decimos, nosotros en educación no podemos, no tenemos una plataforma llave en mano que satisfaga todas nuestras necesidades particulares. Por eso también, desde el concepto de soberanía, soberanía terminopedagógica, pero soberanía como capacidad de decisión propia, en esos términos hablando, necesitamos también definir cuáles son esos programas, o sea, más allá de la transparencia, asegurar la transparencia de los datos en el manejo de la información, necesitamos definir cuáles son esos programas que necesitamos para acompañar una mejor formación del ciudadano. Esto sería, de forma sucinta, nuestro pensamiento, lo que estamos trabajando en el OISTE, en el Observatorio Interuniversitario, y mucho de esto lo trabajamos en base a datos que hemos recogido durante este tiempo, en una suerte de relevamiento nacional a la comunidad educativa, con más de 5.000 respuestas que deseamos agradecer. Fer, Nando, ahí hay algo de lo que vos traías que es muy importante, ¿no? Que es el hecho de, cuando uno arma una plataforma, ya pone en juego relaciones pedagógicas, o las define, con lo cual tenés un conjunto de herramientas que no están pensadas, no solo que son homogéneas para todas las circunstancias, sino que además pueden no tener ningún pensamiento o tratamiento pedagógico por detrás. Eso, hay un tema ahí a abordar. ¿A vos te parece que la pandemia habilita ese tratamiento, a vida cuenta que hasta acá, al menos a mi manera de ver, los discursos se dividían entre tecnofilos y tecnofobos, ¿no? Entonces, la pandemia un poco vino a zanjar esa brecha y a pensar que hace falta una reflexión pedagógica seria sobre las posibilidades y las imposibilidades de la tecnología a la hora de enseñar, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Vos fijate, Adrián, que lo primero que salta, como evidencia, es la queja, la gran queja real, de que no estamos todos, que no hay una suerte de igualdad con respecto a esta recreación de aula mediada por tecnología. O sea, con esto, una de las cosas que primero saltan es el tema de falta de conectividad en hogares, falta de conectividad en establecimientos, asimetrías de calidad de conexión a lo largo del país. son primeras cosas que se ponen en relieve, que nosotros la vemos en nuestro estudio. Después, por otro lado, el tema de la necesidad de tener herramientas de mediación. Uno no puede, o sea, tanto la conexión como la herramienta de mediación tiene que ser el piso para empezar a hablar después de plataformas. Entonces, si no estamos todos, es difícil hacerlo, porque vamos a tener A, calidades A, calidades B. Eso por un lado. Uno de los datos que nos da esta exploración, este reglamento que hicimos, es que hoy el 25% de los docentes de la escuela secundaria que participaron están trabajando con sus netbooks de conectar igualdad. Fijate lo importante que es un Estado presente, un Estado que acompañe, un Estado que ayude. Entonces, eso por un lado. Después, por otro lado, acá no estamos hablando de educación a distancia, eso puede ser un subconjunto, una subparte. Acá lo que estamos hablando de poder expandir el aula, poder replantear las prácticas, poder enriquecerlas con tecnología, que ayuden a mediar algunos elementos. Ya no estamos hablando solo de tener contenidos y portales, sino lo que estamos hablando de una etapa mayor donde estos elementos tecnológicos ayuden, como diría mi colega Mariana Maggio, a enriquecer el aula. Y el aula física, el aula presencial, a expandirla. Se trata un poco de eso. Bueno, Fernando, gracias por el tiempo. Estamos dentro de lo que tenemos pautado más o menos con todos, así que, bueno, muy claro. Y nos queda un montón de trabajo en esa línea a la que vos acabas de señalar, ¿no? Cómo expandir el aula y cómo expandir también la experiencia educativa, hacerla crecer apoyándose en lo no presencial. Bueno, gracias a vos, Adrián, por la invitación. Y solamente terminar diciendo que celebro que parte de un Estado piense activamente en la educación y piense más allá de los contenidos. Los contenidos siempre son una parte. Hay otros elementos muy fuertes que hay que trabajar, que hay que ver cuál es la relación con el saber, cuáles son los saberes actuales, cómo se expande el aula, y también, aparte, cuáles son las herramientas que se ayudan a eso. Celebro que estos elementos yo los estoy empezando a ver presentes en la discusión. Bueno, gracias. Gracias, Fernando. Un abrazo. Gracias, Fernando. Un abrazo.